Si el acontecimiento que dominó el siglo XX por encima de cualquier otro fue la trayectoria de la revolución rusa, el siglo XXI estará determinado por el resultado de la revolución china. Con la caída de la URSS no hubo ninguna fórmula más canonizada que el colapso del comunismo para describir el giro de los acontecimientos. Veinte años después parece tener un toque eurocéntrico. Desde determinada perspectiva el comunismo no solamente habría sobrevivido, sino que se habría convertido en la historia triunfante de la era, desde luego en el carácter y escala de ese logro hay más de una amarga ironía, pero pocas dudas puede haber sobre la diferente suerte de las revoluciones en China y en Rusia. Esto escribía Perry Anderson en su libro Dos Revoluciones. Hoy hablamos del nuevo orden geopolítico mundial. Bienvenidos a Forta Facha.